estamos de vuelta con giro a la derecha y bueno me voy a colombia en este segundo segmento para conversar o mencionar algo que me parece bastante grave y esto no es un apoyo a los comentarios esto no es una defensa a lo que hizo la señora sino una defensa uno a la libertad de expresión yo lo he dicho públicamente un montón de veces la libertad de expresión incluye incluso insultos tú tienes derecho a insultar y ojo yo tengo derecho a insultarte de vuelta o a cuestionarte o a ignorarte o a cancelarte como dicen en estos momentos pero eso no debería llevar ningún tipo de condena o sea el que yo diga un comentario fuera de lugar que sea incluso que parta de la ignorancia no porque la gran mayoría de los comentarios de los insultos parten es de eso no significa que porque uno lo rechace significa que va a haber una pena o una condena o sea pagar tiempo en casa y mucho menos y acabo ya lo segundo cuando se trata de los políticos porque los políticos son figuras públicas que deberían tener la piel lo suficientemente gruesa para aguantar cualquier cantidad de insultos y para aguantar cualquier cantidad de comentarios y al menos que se trate de una difamación que yo te acuse de un crimen y dicho crimen no sea cierto o no haya pruebas para demostrarlo o al menos que sea una cuestión de amenaza real que allí bueno vas también a un a un espectro un poco amplio porque como tú defines que es amenaza real y que no pero bueno si es amenaza yo entiendo que hayan preocupaciones y que se tomen represalias jurídicas entonces hay uno diría bueno el sistema de justicia está funcionando pero por unos insultos por los comentarios ignorantes como dije realmente utilizar el sistema de justicia les parece lógico y es que bueno en colombia pasó algo muy particular hubo una señora de 41 años que fue condenada a 17 meses de prisión porque se refirió a la vicepresidenta en francia márquez como un simio además de esto tuvo los comentarios racistas repito rechazables asquerosos hay que apartarse de esos comentarios hay que decir o sea no tiene que condenarlos porque además de llamar la simio a ella dijo que los negros todos robaron y mataban y atracaban y bueno los acusó básicamente de que la gente de esa raza son criminales eso es lo que está diciendo la señora de 41 años pero en serio 17 meses en prisión esto no es el uso excesivo de la fuerza o de la justicia teniendo colombia tantos problemas y van a andar pendientes de unos comentarios aislados de una señora que lo que estoy lo repito por tercera vez de unos comentarios que parten de la ignorancia porque evidentemente es racista la señora porque se dice que bueno que los negros son los que matan y los que atracan y los que cometen actos vandálicos evidentemente la señora racista y se cree superior quizás porque su tono de piel es un poco más claro pero de allí a tomar en serio medidas jurídicas y la libertad de expresión donde queda porque en este momento si déjeme ver a las acusaciones que están acá no este delitos de actos de discriminación y hostigamiento agravado y por cierto la señora bueno asumió su culpabilidad obviamente si no la asume en vez de 17 meses le meten años ahí no 5 años quien sabe cuánto pero en serio para esto queda el sistema de justicia y en serio tan delgadita tienen la piel los políticos colombianos que bueno tienen que tomar algún tipo de acciones en contra de gente que lo que está es quizás desde la rabia desde la ignorancia desde cualquier otro punto de vista atacando un político por por diferencias políticas y si está haciendo comentarios racistas comentarios desdenables asquerosos pero en serio me sorprende es que se utilice el sistema de justicia para esto y los guerrilleros de la farc eso se dan encargos políticos a eso si se le dieron beneficios de otro tipo gente que secuestró gente que violó gente que asesinó con ellos está bien porque bueno se les puso la corte como en la jefe la justicia especial para esta gente pero una señora que es un comentario ridículo entonces bueno 17 meses de prisión para eso quedó la justicia colombiana y bueno la señora francia márquez si no aguanta un insulto si no aguanta una crítica si no aguanta un ataque retírese de la política es más no de la política de la vida pública por completo porque absolutamente todas las personas que son figuras públicas están sujetas a ataques este tipo e incluso si los hacen contra mí créanme que yo jamás pediría que me tan preso a esa persona o los ignoro que es normalmente lo que hago o les respondo en términos más altos o en los mismos términos bajos pero hay a exigir que todo un sistema no que se gaste en recursos en procesar a una persona por un comentario de verdad que estamos mal de verdad que estamos muy pero muy mal eso es lo que les quería comentar porque me parece que no lo podía pasar por alto esto ha sido todo por hoy en gira a la derecha con esteban hernández pero nos vemos nuevamente el día jueves por esta misma plataforma que es contra poder 3.0 el canal de la derecha en youtube hasta el jueves de la derecha en youtube hasta el jueves de la derecha en youtube hasta el jueves